La verdad es que la carretera es muy necesaria para acá, para nosotros en el oriente. Yo estaba joven en ese tiempo cuando parece, pasa por decir, esta carretera primero que es rimpiado, pero no bajaban la verdad los precios de los pasajes y no había mucha movilidad. Ahorita es bien transitable, camiones grandes, pesados, con víveres, con los NOA, con pasajeros y demás. Las comunidades también adelantan, porque ahorita por decir los hijos, por decir nuestros hijos, nuestros nietos, y mucha gente se ha ido la verdad a vivir, a trabajar en Santa Cruz, porque allá hay empresa, pero con la carretera yo creo que algunos vuelven, otros construyen sus casas. Para que haya más ingresos, porque dice que si se queda la comunidad a un lago, entonces todo lo que usted tenga para vender, por lo menos aquí ahorita para un turista, un auto y aparte te compran un refresco o algo, pues te consumen cuando uno salga a vender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!